Tras el deceso de Carla Luna, mucha gente quedó devastada tras la noticia. Los noticieros no se lo esperaban y mucho menos sus fans. Entre ellas, su hermana Erika Luna, quien le dedicó unas palabras en su publicación en Facebook tras la fatal noticia que se llevó de sorpresa. Su hermana escribió, Mi hermanita del alma gemela, partió, y es un dolor inexplicable lo que deja ese vacío en mi corazón. Pero gracias a ella, que me invitó a encontrarme con Jesús en una fogata, desde ahí, ya Dios tenía un propósito en mi vida, que es conocer el amor de Dios a través de ella. A veces uno piensa que los problemas que tenemos son grandes. Pero a mi hermana los tuviera más grandes que los tuyos y los míos. Siempre estaba con una sonrisa, ¿y sabes por qué? Porque conoció lo que muchos no encuentran, el ser feliz, a pesar de todo pasado doloroso. Dios lo hace hermoso. Él tiene cuidado de nosotros y sana nuestros corazones. Y para poder ser feliz es encontrarte con Dios, ya que sin Dios no somos nada, ya que no hay droga que supla su lugar. Así que si tú estás pasando por algo que tú piensas que ya no tiene remedio, no te aflijas, ponte a orar, pues hasta la muerte tiene un propósito. Eso me lo enseñó mi hermanita. Y se vive un día a la vez. Para ser feliz, disfruta cada día máximo. Disfruta tu familia. Dile lo mucho que lo amas. Y sobre todo, con Dios por delante. ¿De dónde saca mi familia la fortaleza? Pues de Dios. Y fue a través de ella, obvio la vamos a extrañar. Pero yo creo en un Dios y creo en su palabra. Y sé que esto no es un final, pues sé que nos volveremos a ver. Y anhelo el día que estemos juntas en la presencia. ¡Qué maravilla! Juntas en la vida eterna. ¡Uf! Yo quiero eso. A veces nos aferramos a esta vida, pero solo es pasajera. Te clavas con tu cuerpo y es solo el cascarón. Sé feliz. Disfruta de la vida de las maravillas que te regala Dios. Disfruta cada día el máximo como si fuera el último, pues tal vez lo sería. Me quedo tranquila, pues ella tenía una relación con Dios especial. No tenía miedo. Ella siempre guerrera porque siempre consentida de él. Gracias Dios por elegirme como su hermana. ¡Qué privilegio haberlo sido! Mi mejor amiga, mi hermana de niñas de travesuras, mi confidente, mi artista, mi todo. Gracias por prestármela a estos 35 años míos y que ella es parte clave de mi felicidad. Gracias porque sin ti estaría derrumbada. El cielo está de fiesta y como quisiera estar en ella, pero espérame, hermana. De rato voy para allá. Cuando Dios me llame a mí. ¿Y sabes qué? No tengo miedo, pues qué padre gozarnos en su presencia juntas como siempre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu calledo me infundirán aliento. Salmo 23, 4. Descansa en paz, mi hermana. Fabi, te voy a extrañar. Posada, esto no acaba. Dejo una sorpresa, perdida será luego. Encuéntrate con Dios y sé feliz como fue ella. Y la familia luna lo es. Toda la honra y la gloria es para ti Jesús. Propósito cumplido. Recordemos que el causante del fallecimiento de la comediante fue el cáncer. Primero fue en la matriz, después fue en los ganglios y luego le atacó el virus en el cuello. Este último fue el causante de que Carla no soportara y poco a poco fuera decayendo, ya que en el video pasado mostramos un video de ella mandando saludos desde el hospital, donde se le nota un poco más tranquila y con un poco menos de energía como todos la conocíamos. Estaremos al pendiente de más información. Suscríbete para que no te pierdas los siguientes videos y las siguientes noticias. Dale like si te ha gustado el video y compártelos para que más gente se entere de dicha información. Gracias. 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 Gracias.